En esta Navidad regala poesía, regala ideas con Cuando despiertas. Te compartiré uno de mis poemas, se titula Sabores. La dulzura llega cuando has probado lo amargo, lo ácido, lo innombrable, lo insípido, lo agrio. Queda lo dulce cuando limpias el rastro, la huella, el aroma de sabores extraños mezclados entre sí. En bebidas combinadas, sin saciar tu sed, sin refrescarte con un trago. Dulzura es lo que queda cuando haces un trato con la bebida plena saludando en pacto. Entre el sufrimiento diario y los días sin daños. Hay vida compleja, dulce, ambigua es la existencia. Días grises, días bellos, habrá que aceptarlos. La dulzura llega por medio de un tratado. Me quitas, pero creo un dulce poemario. Cuando despiertas. Historias para almas sensibles. O algo más largo, como la tiranía del elogio. No. Yo lo más largo, como la tiranía del elogio. Yo lo más largo, como la tiranía del elogio. No.